El libro nunca había sido un bestseller. Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok, el final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida. Podía ver cómo a alguien podría metérselo en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos. Empezaba a ver de que iba del club nocturno en su propietario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!